Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo, esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias, se dice que Sonic Ram, volverá este año a Roblox, y que posiblemente, emitan el primer capítulo de la segunda temporada, al igual, que el anterior Sonic Ram, posiblemente vean accesorios gratis. Studio Explorer ahora es más rápido que nunca. El tiempo que se tarda en seleccionar o anular la selección masiva de elementos, es aproximadamente un 95% más rápido, mientras que el rendimiento de arrastrar dentro de Explorer, ahora es aproximadamente un 60% más rápido. Ya no es posible obtener los dos accesorios, que eran totalmente gratis del evento Mallet Pony. Ya que dicho evento, está cerrado, felicidades, a todos los que consiguieron dichos accesorios. Tampoco está disponible, este accesorio que era totalmente gratis, del evento Paris World, ya que, el NPC que te daba la misión, no se encuentra en ninguna parte, y el emblema del accesorio, ya está quitado. Espero, espero y hayan obtenido, ese accesorio de bolsa. Debido a que se estará lanzando mañana, Super Anafau Tacoon, de Gamefam, la experiencia de Anafau Tacoon, de Melonverse ha sido cerrado, y ya no podrás obtener, este accesorio que era gratis en dicha experiencia. Aparte, lo que hayan jugado al Anafau Tacoon, recibirán dinero en el nuevo juego de Anafau. Al parecer, Asimo, creador del famoso juego Yalbrack, ha dado positivo al COVID-19. El mismo lo ha compartido, en su cuenta de Twitter, espero Asimo se mejore pronto, y que tenga una gran recuperación. Se han lanzado, varios accesorios al catálogo de Roblox. El primer accesorio, una linda cabeza de gatito, y el segundo accesorio, una cabeza del personaje Erobrine. Aunque, no se parece mucho, por si gusta probarlos, el link estará en la descripción. Eso es todo, cuídense.